¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está, señores! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señores! ¡Sosteñan a ese hombre! ¡Es absolutamente desquiciado Rod Wilder que se presenta con esta pincha! Rod Wilder es el doblez, metro ochenta y ocho y noventa y seis kilos y en ataque favorito el quiebre de torso del rival. Viene de una victoria ante el Delivery Boy, Brian Sánchez. Necesita subir otra victoria más. Está prácticamente en ascenso. Estamos hablando del hombre de París, Francia. ¡Llega! ¡Cara de Máscara! Y se marcan las luces del Estudio Estadio. ¡Clima de misterio! ¡Ahí está, señores! ¡Cara de Máscara! ¡Así se presenta el francés! ¡En una jornada increíble de 100% lucha! ¡Nacido en París! ¡Metro ochenta y nueve y noventa kilos! ¡Y en ataque favorito! ¡Vamos, señores! ¡Orden, orden de combate! ¡Y esto comienza! ¡Cara de Máscara! ¡Abre sus brazos! ¡Lo busca, señores! ¡Lo saca para atrás en una supra francesa! ¡Tiene más oficio, más físico el francés! ¡Trabaja rápido sobre el perro! ¡Qué sorprendido y paralizado de la lona! ¡Ya está preparado el francés, señores! ¡Se toma de la cuerda, se va arriba! ¡Y una continuidad increíble! ¡Llevándolo con invertida de brazos! ¡Atención! ¡Durísimo! ¡Rompió la mesa! ¡No, señores! ¡Rompió la mesa! ¡No, señores! ¡Rompieron la mesa de jurados! ¡Me está contando Lombardi! ¡No está bien esperado! ¡No está bien el perro! ¡Atención, señores! ¡Lo deposita de nuevo en el cuadrilátero! ¡Le duele el brazo al perro! ¡No aguanta más! ¡No! ¡Billotina tremenda! ¡Le clavó, señores! ¡En el cuello! ¡El taco en la chubular! ¡El taco en la chubular! ¡No, no! ¡Lo saca! ¡Lo saca! ¡Todavía tiene lucha! ¡El cordobés loquito! ¡Vamos, señores! ¡Reboca la cuerda! ¡Lo va a buscar! ¡Lo toman una purcalavaca! ¡Castiga el pecho! ¡Quieres quebrar la jaula torácica! ¡No! 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 ¡El bocel no! ¡Ojo! 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 ¡Que no está vacunado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Por favor! ¡Clavó los vientos! ¡En lo que queda del rostro de Cácero! ¡Cuidado! 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 ¡Esa cara todavía no está curada! ¡Quizimos averiguar el nombre de cara de máscara! ¡Y no pudimos, Afaldo! ¡Es muy secreta la identidad de este hombre! ¡Sí sabemos lo que ya todos saben! ¡Viene de la aristocracia francesa! ¡Así se mueve el francés, señores! ¡No está bien el perro! ¡No está bien el perro! ¡Falfonsés buscando altura! ¡Segunda! ¡Tercera! ¡Y va! ¡Y va! ¡Gillotina tremenda, señores! ¡Le metió la cabeza abajo del ring! ¡Qué maniobra! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ganó cara de máscara! ¡Le rompió la cara! ¡Ganó cara de máscara! ¡Y el perro quedó deformado! ¡El maxilar se los dijo a Unic! ¡Pareció partirse en tres! ¡Hasta ahí llegó Rottweiler! ¡Festeja París! ¡Festeja París Montero! ¡Ganó cara de máscara!